Hola señor Bolaví, yo mamá, le enseñaba a los niños cómo lanzar un boomerang, lamento lo de su ventana. Bueno, no se prende, amigo, una ventana de ropa no es nada para un amigo. El señor Bolaví es un vecino muy amable, pero no deje que pase de nuevo. Gracias. Como les decía, para lanzar un boomerang tienen que lanzarlo con mucha fuerza. ¿Cómo? ¿Así? Este es papi. Ya regresa. Mira, aquí viene, aquí viene. Pronto, campeón.